El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes sin tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Te tendrás que soportar los golpes. Tú eres capaz de todo. Hermanos. Tranquilidad en los corazones. Escuchad a vuestras almas. Vuestro templo va a ser puesto, cuevaos. El favor de la batalla. Necesitaréis la razón por la que seguir luchando. No hay pena. No hay que abandonar todo cuanto podría echar a tu paz. Solo tenéis que mirar al hombre que lucha a vuestro lado. Ese es el congelo. La batalla. Esa es la fraternidad de los hombres en armas. Un fin interrompible. Fortalecido por el crisón de estos padres. Así que luchad bien hoy El orgullo es lo que te sacó de este lugar Arder es lo que te trae de vuelta Personas como tú necesitan Desafíos Retos Cuando llegue el momento y pelees con alguien que se quede frente a ti Un peleador que no huya, que no dé pasos atrás Que también te golpee y que te cueste respirar Cuando vivas esa situación será grandiosa Porque será tu rompizo de fuego Cuando salgas de eso tendrás la clase de respeto que importa en este bandido El autorrespeto El autorrespeto El autorrespeto El autorrespeto El autorrespeto El autorrespeto